El Ministerio del Interior, a través del Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha justificado hoy lunes el acercamiento de presos de ETA. Vox preguntaba este lunes en la Comisión de Interior sobre los traslados de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. El número 2 de Fernando Grande Maglaska en el Ministerio del Interior ha defendido esos acercamientos asegurando que cualquier actuación en el ámbito penitenciario se enmarca en el cumplimiento estricto de la legalidad. Rafael Pérez ha detallado que existe un tratamiento individualizado para cada interno, así como un programa de intervención y revisión periódica que puede incluir cambio de centro siempre, y cuando sea aconsejable para su progreso y reinserción, que es lo que persigue nuestra Constitución. Las decisiones no son arbitrarias, ha defendido Pérez. Parten de las competencias de las juntas de tratamiento de cada centro penitenciario bajo el control del poder judicial del Ministerio Fiscal, cuando son presos de la banda terrorista ETA se comunica a las víctimas del terrorismo. El secretario de Estado ha respondido así a Francisco José Alcaraz, diputado de Vox, expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, quien ha solicitado que se publiquen las actas de negociación con ETA y se ha quejado de que los traslados se llevan a cabo sin que los presos pidan perdón a sus víctimas ni tampoco se exija la colaboración judicial con los más de 300 atentados de ETA aún sin autor conocido. Gracias por ver el video.